¡Ah! ¡Ja, ja, 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 wellas para el centro del Perú! En Huacaibaba te conocí en tu vida Te conocí y no lo sabía Que iba a pasar con el mento en amore En Huacaibaba te conocí en tu vida Te conocí y no lo sabía Y aquí va a pasar que con el tiempo me va a morir Y has llegado a ser mi amor, mi prohibina bella mujer En tu carita yo te besé, en tu lado yo te besé Y has llegado a ser mi amor, mi prohibina bella mujer En tu carita yo te besé, en tu lado yo te besé ¡Vamos Ruth Karina! Para la familia Rodríguez Beltrán, y nos vamos por Bello Progreso ¡Vamos Lucio Rosales y su esposa, y nos vamos por Guadalajara! En la cervecita yo tomaré, y con mis amigos yo tomaré Y mi sonita bella mujer, en donde el tiempo será En la cervecita yo tomaré, y con mis amigos yo tomaré Y mi carita yo tomaré, y con mis amigos yo tomaré, y con mis amigos yo tomaré Mira mandar Rodríguez, y con mis amigos yo tomaré, y con mis amigos yo tomaré, y con mis amigos yo umm ت Cadera, 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 los sonritos, ay, ay, ay.